¡Maldito sea! El villano que conquistó todos los escenarios. Un inolvidable hombre de acción. ¿Tú qué haces aquí? Cine Latino presenta a Manuel Ojeda en... Yo lo que quiero es que seas mi esposa por la ley. De no aceptar en 24 horas te pueden avisar que está muerto. El Duranguense. Un cacique de armas tomar por venganza y deseo. ¿Qué más dijo tu padre sobre el Duranguense? Me dijo que es un asesino y que hay que matarlo. Después... Maté a tu padre. Chivatazo. Un poderoso capo cobrará la traición al precio más alto. También estoy seguro que el traidor está aquí. Los traidores no merecen vivir. Que precisamente tú... Doble función. Aquí hay 200 mil dólares. Manuel Ojeda en... Hombres de acción. Esta noche. A partir de las 9 pm México 12 Argentina. Por Cine Latino.